Que continúe ese mismo derrotero. Otra información que destaca la prensa internacional fue que ayer el juez de instrucción que ha retomado las investigaciones de la muerte del presidente haitiano Juvenal Moise, llamó a la viuda Maren Moise y la interrogó durante cuatro horas. Ella al salir del interrogatorio dijo que respondió toda la pregunta, pero que no tiene esperanza. O sea que parece que las cosas no van como ella quiere. Pero de todas maneras el país haitiano ha estado relativamente calmo en estos días. Ayer llegó el segundo vuelo de migrantes haitianos procedentes de México. Ya el lunes llegó uno, ayer miércoles llegó el segundo. Con haitianos que tenían dos y tres años que habían salido de su país y habían hecho el recorrido de casi todo Suramérica para llegar por México a la frontera. Estos estaban en Tapachula. En ese público siempre se me olvidó el nombre, que no sé por qué se me olvida, porque el nombre es tan pintoreco como Tapachula debería recordarme. Que eso era en la frontera con Guatemala. Eso le faltaba llegar todavía a la frontera norte. Un tramo largo, sí. Son los 129 que mandaron nada más. Quedan 60.000 menos 129 en el camino todavía. Qué esperanza, qué esperanza. ¿No me va a adecinar a Freddy del Papa? Eh...